¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches, Tarna! ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo están pasando? ¿Están alegres, Siono? ¡Arriba, Tarna! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las hermosas! ¡Mío, por supuesto! ¡Arriba, Tarna! ¡Arriba, Tarna! ¡Rona de la centro! ¡Echo, si no paradas! ¡Echo, si no paradas! ¡Los amiciados! ¡Compadre, Tarna! ¡Y ahora, Tarna! ¡Arriba las hermosas! ¡Rona de la centro! ¡Rona de la centro! ¡Para ver a las chicas solteras que se asoman hacia el escenario! ¡Acérquense mamás! ¡Planca, quemada! ¡Un grito, grito! ¡Un grito, grito, grito! ¡Un grito, grito! ¡Un grito, grito! ¡Un grito, grito! ¡Un grito, grito! ¡Gracias! ¡Jaca, cameada! ¡Rona de la centro! ¡Planca, quemada! ¡Viva a las chicas! ¡Un grito, grito! ¡Un grito, grito, grito! ¡Révelo en el centro! Un ángel todo me sigue a mi frente, tanto poquito en ti y amor Aún no tengo nada junto a mí Un extraño en el ángel que buscaba solito, esta vida no es fina Si tu amor no te muerde ¡Révelo en el centro! ¡Révelo en el centro! Te fuiste y no dejaste ¿Qué no te fuiste en tu soledad? Ahora mi vida pasa con tanto un soledad ¡Cantamos todos! ¡Por ella! Una tibia de mi amor Que yo la pico en tu aliento ¡Ese es el momento que me desila! ¡Cantamos todos! Y se le va a tener que ver ¡Cantamos todos! ¡Révelo en el centro! ¡Cantamos todos los tiempos! ¡Aún no tengo nada junto a mí Un extraño en el ángel que buscaba solito, esta vida no es fina ¿Dónde está la piquis? ¿Dónde está la piquis? ¿Dónde está la piquis? ¿Dónde está la piquis? Ahora, dice Cuando tú no amas de verdad Yo lo siento con un amor Cuando uno pió de un amor Yo lo siento muy fuerte Cuando tú no amas de verdad Yo lo siento con un amor Cuando tú no amas de verdad Yo lo siento con un amor ¡Hola! ¡Arriba! ¿Quién está? ¡Roberto VI! ¡Felicante del Cabrio! ¡Sobre la pelicada! ¡Gilia Morales! ¡Arriba los turanderos! ¡Felicante del tiempo! ¡Yo te pido la piquis? ¡Sobre la piquis? ¡No hay un edificio! ¡No hay un edificio! ¡Wow! ¡Giłén está! ¡Felicante delami! ¡Tabír la pelicada! ¡Felicante del Cabrio! ¡Sí se veing betor la piquis! ¡kej sustained! ¿Por qué? ¿Por qué mi amor? ¿Por qué decías que me querías? Más o menos que me querías me querías que me querías que me querías hablar. ¡Con igual, por favor! ¡El resto, por favor! ¡Sigue!, ¡Un nuevo ejercicio! ¡Aun plano el petaño comme en la uniforma! ¡Echo de los vagos, originales de sin por ciento! ¡ichtenman! ¡Segro Garriga! ¡Sólo! ¡Sólo! ¡Ok, este grito, don léctomo! ¡Con la última edad! ¡Gracias por ver el video! 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 A todos, a todos, cuando saluda, si tú fuéramos el fuerte, antes que tengas tu vida, nos armaríamos felices, sin escondernos, sin debilidad. ¡Bienes recetas! El cielo es peor de todos los que están viendo, antes que tengas tu vida, antes que tengas tu vida, antes que tengas tu vida, no podemos olvidar. ¡Saluda a mis caminitas lindas! ¡Felices caminas hermosas! La gran banda, Sonora de Perú, Sonora de Perú en San Luis Año, aquí están los roles del centro y dice... ¿Cómo? ¡Eso es tu alma! ¡Vaya! 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 ¡Bailando, puesta en papia! ¡Ese yo te olvide, tened una! ¡Ya no nunca con la renta! ¡Bailando, puesta en papia! ¡Al lado nos lo recuerdo! ¡'Y ahora, salud! ¡Rollas de centro! ¡Hechos y dos baladas! ¡Originares compagnes de forma! 7, va a ser 3, hechos 5 palabras, ahora La sinfonía se acompañó, la super sonora también Y la caucina hizo un bañado, y la coloría también Y ahora, eso La sinfonía se acompañó, la super sonora también Y la caucina hizo un bañado, y la coloría también ¡Tenida Lucy! ¡Gracias! ¡Sanú! ¡Tenida Lucy! ¡Jurria! 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 ¡Jurria del Centro! ¡Fuerte la plaza! ¡Gracias, Tarma! ¡Muchísimas gracias! ¡Me voy agradecido! ¡Inmenosamente! ¡Gracias, Robert! ¡Gracias, Robert del Centro!